Vamos a venir a decirles que nos ponemos la camiseta y contarles las buenas noticias. Venimos, junto con el distribuidor interamericano de licores, a apoyar 300 bares para la reactivación económica. No solamente bares, sino también estancos licoreras que se vieron afectadas por el COVID-19 y tuvieron que cerrar. Por eso, entra a la página www.volvamosconnectar.com y llena allí los datos. Allí están los requisitos para recibir el beneficio para la reactivación económica de tu bar, gastrobar, restaurante o licorera. Si fuiste afectado por el COVID-19, harán una visita y entregaremos un bono redimible en nuestros productos para que vuelvas a surtir tu negocio y te vuelvas a reactivar económica. Aguardiente Nectar, junto con la empresa Lipores de Dinamarca y nosotros, quisimos realizar o ejecutar una idea. ¿Cuál es? Muy sencillo. Queremos apoyar a 300 bares en el departamento del Tolima, en la ciudad de Ibagué, que se inscriban en www.volvamosconaguardientenectar.com. ¿Volvamos a qué? A sonreír, volvamos a tener alegría. Ahora sabemos, si Dios quiera, que de la mano de él las cosas. Darles una participación de 200 mil pesos a cada bar, a cada tienda, si es posible, 300, que se inscriban lo más pronto. Si en algún momento vemos que el grupo se llena, lógicamente lo vamos a reactivar. Pero es una forma de poderlos acompañar y de decirles que estamos de la mano, no con ustedes, todos nosotros. ¡Gracias!